Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo decorar una torta o pastel para el día del padre o cualquier ocasión. Bueno, comencemos. Bueno, yo acá ya tengo el bizcocho que lo mojé con almíbar de durazno y ahora le voy a colocar el relleno. El otro bizcocho también lo mojé con almíbar de durazno y ahora lo voy a colocar de esta manera para que quede derecho. Bueno, lo que voy a hacer ahora es comenzar a decorar y para obtener el color gris yo coloqué un poquito de colorante negro comestible y empecé a mezclar. Gracias. Bueno, yo voy a utilizar un poco de fondant gris. Esto es para colocar el logo arriba. Voy a estirarlo. Lo que voy a hacer ahora es colocar el logo en la parte de arriba para empezar a cortarlo. Con un cuchillo voy a cortar de esta manera para darle la forma. Voy a colocarle pegamento comestible. Esto es para que se pegue el logo. Ahí abajo te voy a dejar el link para que puedas ver ese video. Ahora voy a colocar el logo en la parte de arriba y voy a presionarlo. Esto es para que se pegue bien. Voy a colocar el logo en la parte del centro y voy a presionar un poco. Esto es para que se pegue bien. Lo que voy a hacer ahora es decorar la parte de arriba. En mis otros videos yo ya les he enseñado cómo decorar así. En la parte de abajo voy a decorar de la misma manera. Para hacer los cubos de hielo yo hice gelatina transparente. Ahí abajo te voy a dejar el link para que puedas ver ese video. Bueno, ahora voy a colocar la botella de cerveza. Bueno, ahora voy a colocar la botella de cerveza. A ver, de esta manera. Recuerden que quede bien en el centro con el logo. Y para que quede firme voy a colocarle un poquito de crema en la parte de abajo o también puede colocarle un poquito de fondant. Bueno, yo ya corté la gelatina en cubitos. Así me quedaron para empezar a decorar. Lo que voy a hacer ahora es empezar a decorar con los cubitos de hielo. Recuerden que son de gelatina. Bueno, acá ya está terminada. Espero que la intenten hacer. Entonces, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y compartilo. Otra cosa, séguime en mis redes sociales y no te olvides de activar la campanita. Así cuando subo algún video, te lo notifique. Gracias.